El Señor está aquí, su presencia ha sido palpable en medio de nosotros y creo que su Espíritu Santo nos quiere hablar a través de su palabra y convencer de pecado, de justicia y de juicio. Le quiero pedir que en este tiempo no se levante de su lugar si no es necesario, resista, persevere y escuche todo el consejo de Dios. El doctor J. Vernon McGee, uno de los doctores en teología más respetados en la Unión Americana, con uno de sus programas radiales más escuchados a nivel mundial, conocido como A Través de la Biblia, tal vez usted lo haya escuchado en alguna ocasión en la radio. En su etapa inicial, él comenta acerca de la Biblia lo siguiente, y fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Y él comentaba que la Biblia fue escrita tal como es para los hombres tal y como son. La Biblia no esconde nada, hermanos. La Biblia es tan clara para cualquier persona que venga a ella con un corazón dispuesto a aprender. Y la Biblia fue diseñada para el hombre tal y como es. ¿Y cómo es el hombre? Pecador. El hombre es un ser mortal pecador. Y quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en Mateo, capítulo número 11. Mateo 11, versículo 20. ¿Ya lo tiene? Dice así. Palabras de Jesús. Entonces, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Diciendo, Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hade serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En estos versículos, hermanos, encontramos el reclamo a uno de los pecados más silenciosos y además sumamente peligrosos, y de lo cual actualmente escuchamos muy poco en las iglesias acerca de estos pasajes. Yo no he escuchado ninguno, ni uno solo, que hable de esto. Y es que la iglesia de hoy, hermanos, necesita escuchar esta verdad. Estamos llevando la serie de la identidad de la iglesia y como tales necesitamos saber cuáles son las advertencias que están aquí. Y estas son palabras de Jesús. Este pecado se conoce como la indiferencia. El pecado de la indiferencia. Que por cierto va a ser el título de este mensaje. La indiferencia, un pecado peligroso. Y es en esta ocasión donde Jesús mismo es quien confronta y emite una de las amonestaciones más duras y severas a tres de las ciudades que se encontraban en la región de Genezaret, allá en Jerusalén, llamadas Corazín, Betsaida y Capernaum. A tres. Y sin lugar a dudas, esta dura amonestación fue debido a la condición terrible espiritual que mantenían todas estas personas que vivían en esas ciudades. ¿Y cuál era esa condición? La indiferencia total hacia Cristo. El abandono, la falta de interés y una seria confrontación al rechazo del Evangelio de Jesucristo. A pesar de que Cristo, escuche bien, caminó entre ellos, caminó por sus calles, vivió entre ellos, manifestó sus milagros, ni aún así quisieron cambiar. Dice la Biblia que permanecieron totalmente indiferentes. Indiferentes. Por esa razón, hermanos, Cristo inicia en el versículo número 20, si me sigue usted con su vista, y preste mucha atención a lo que dice ahí, porque eso es como empieza Cristo. Y dice, entonces comenzó, y vea usted la palabra que sigue, a reconvenir a las ciudades de las cuales se había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Esta palabra que encontramos aquí como reconvenir, se traduce del griego y significa reprochar o denunciar. Jesús, hermanos, estaba nada más ni nada menos que denunciándoles, reprochándoles. ¿Por qué? Por la condición en la cual se encontraban esas personas. Y estas amonestaciones, hermanos, son serias y terribles. ¿Por qué? Por sus terribles consecuencias eternas. Por eso nada más. Jesús estaba molesto. ¿Sabe usted? Jesús estaba muy molesto. Y de hecho, una de las traducciones de la Biblia que encontré, y se me hizo sumamente fuerte, fue la traducción que hace la Biblia en lenguaje sencillo. Y dice así, permítame ilustrárselo. Dice, Jesús estaba muy disgustado. ¿Con quiénes? Con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros. Porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, ni quería obedecer a Dios. No quería. Simplemente se dedicaron a vivir su vida, a ver a Jesús que pasaba por las calles, pero nunca, a pesar de que lo escucharon, hubo un cambio en su corazón. Permanecieron indiferentes. Estas personas que presenciaron sus milagros, muchos de ellos estuvieron expuestos a sus más grandes enseñanzas, nunca quisieron cambiar. Por ejemplo, la ciudad de Capernaum fue el centro de actividades más importantes de Jesús. Fue ahí en Capernaum donde Jesús pasó la mayor parte de su vida ahí, en ese pueblo. Es ahí donde radicaba, donde tenía su vivienda. Fue ahí el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Fue Capernaum el lugar de residencia. Capernaum fue el lugar donde sanó, por ejemplo, al hijo del centurión. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Que llega el centurión y le dice, Maestro, ve por favor, porque mi hijo está enfermo. Y las palabras de Jesús fueron, ve, tu hijo está sano. Y él confió y creyó. Allí mismo, en Capernaum, fue donde Jesús sanó a la suegra de Pedro, ahí en su casa. Fue Capernaum donde curó al paralítico que fue bajado del techo en la casa donde estaban reunidos. Fue allí, en Capernaum, donde resucitó a la hija de Jairo. También fue ahí donde hizo la curación a la mujer que padecía el flujo de sangre. Y fue también ahí en Capernaum donde más enseñó Jesús en las sinagogas. Y fue donde declaró aquel gran discurso que decía, yo soy el pan de vida, en su misma tierra. Fue ahí, en Capernaum, donde predicó las parábolas del reino, hermanos. Esta ciudad, escúchame muy bien, estas ciudades se beneficiaron con las enseñanzas de Jesús. Y Capernaum fue la que más se benefició de las enseñanzas de Jesús como ninguna otra en todo Israel. Fue la única que estuvo expuesta a las más grandes enseñanzas del Maestro. Y ni aún así cambiaron. Ni aún así se arrepintieron. Fue Capernaum, hermanos, la ciudad que vio el resplandor de la gloria del unigénito del Padre. Fueron ellos. ¿Y qué fue lo que encontró Jesús? Indiferencia. Indiferencia a Él. Trataron al Señor Jesús con tal desapego, con tal desinterés que tuvieron en poco a Jesús y a su obra. No les valieron los milagros que hizo Jesús. No los consideraron, no los tomaron en cuenta y siguieron viviendo en la misma condición. Oyeron lo que oyeron, escucharon lo que escucharon y ni aún así reaccionaron. Sin embargo, escucha bien, la actitud de Jesús, la reacción que Jesús tuvo hacia con ellos no fue de la misma manera. La actitud de Jesús hacia ellos no fue de indiferencia. Jesús nos dijo, bueno, si no quieren arrepentirse, no se arrepientan. No, hermanos. Cuando vamos a la Escritura y leemos estos versículos, nos damos cuenta que el Maestro de Nazaret no tuvo la misma actitud hacia ellos. Y Jesús dijo una de las palabras que debieron sacudirlos desde su indiferencia en lo profundo de su corazón. Y fíjese usted bien lo que les dijo el Maestro en los versículos 21 y 22. Ya lo tiene usted abierto. Dice ahí, hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Lo tremendo de esto, hermanos, amigo que estás aquí, es que vuelvo a citarte que la traducción que hace la Biblia al lenguaje sencillo puede herir la susceptibilidad de más de alguno. Eso que voy a leer a continuación no lo digo yo, son palabras de Jesús interpretadas en la Biblia lenguaje sencillo. ¿Alguien la tiene? ¿La Biblia lenguaje sencillo? Por acá hay unas dos personas. Acá hay unas tres. Escuchen bien lo que usted dice y usted corroborará. Dice Jesús, habitantes de Corazín, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Y también les va a ir mal a ustedes, los que viven en Bethsaida. si los milagros que se hubieran hecho entre ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que los que viven ahí habrían cambiado su manera de vivir, se habrían vestido con ropas ásperas y se habrían echado en ceniza en la cabeza para mostrar su verdadero arrepentimiento. Les aseguro, dice Jesús, que en el día del juicio final ustedes van a recibir mayor castigo que el de ellos. Quizá alguno piensa, oye, que duro bien es ahora, que falta de amor y misericordia para los hermanos. Déjenme decirle, hermano, que por amor lo estoy haciendo. Por amor a ustedes estoy dándoles esta palabra. Y por amor a su pueblo, Jesús les dijo a esas ciudades arrepiéntanse. Por amor a ellos, hermanos. Por amor a los escogidos. Y por amor a los escogidos, la Biblia nos amonesta vez tras vez. Vez tras vez. La palabra siempre va a ser una espada que te va a atravesar. Por amor, hermanos, Dios envió profetas para advertirles del juicio que venía. Por amor a su pueblo, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas del Antiguo Testamento, dice Hebreos capítulo 1, que en los posteros días Dios nos ha hablado a través de el Hijo, a través de Jesús. Y Jesús es el verbo hecho carne. Entonces, si Dios por amor me ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo Jesús en este pasaje? El Hijo de Dios. arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntete de tu tibieza, arrepiéntete de tu pereza, arrepiéntete de tu indiferencia, hermano que estás aquí, persona que me escuchas o amigo que estás en esta tarde con nosotros. Jesús, hermanos, ha pronunciado una de las sentencias más aterradoras que cualquier persona haya mencionado jamás. En Mateo capítulo 15, en el versículo número 26, ¿no lo brusqué? Dice las siguientes palabras, si no se arrepienten, perezcan entonces. ¿Alguien ha escuchado esos versos? Levanta su mano quien ha leído esos versos, o os arrepentís o perecéis. Ahí está uno. Esto fue lo que habló Jesús, hermanos. Esto fue el mensaje. Jesús, de igual manera, hermanos, fue el que mayor veces habló acerca del infierno. Jesús, como ningún otro, se tomó el tiempo para hablar sobre la ira venidera y el justo juicio dentro del infierno, como ninguna otra persona en todas las escrituras. Y déjame decirle que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Pero también dice la Biblia que es fuego consumidor y que además no tendrá por inocente al culpable. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, la cosa está seria. ¿Qué no te has dado cuenta que el Evangelio de Jesucristo inició con arrepentimiento? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Jesús pronunció estando aquí en la tierra? Pueblo de Jerusalén, escribas, fariseos, arrepiéntanse de sus pecados. Y lo último que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3 de las 7 iglesias que están ahí mencionadas, 5, les dijo el Señor, ve de donde has caído y arrepiéntete. 5 de 7. Inicia con arrepentimiento, termina Jesús amonestando a su iglesia y exhortándoles a que vengan al arrepentimiento. ¿Qué no te has dado cuenta, hermano? Que los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Ajeo, todos y cada uno de ellos profetizaron juicio de Dios sobre este mundo. Y la gente no andaba con miramientos de, ay, es que es muy fuerte esa palabra. Ellos hicieron su trabajo que Dios les había encomendado. Y eso fue, ve y anúnciales que el juicio viene hacia sus vidas. Eso fue lo que la Biblia dice, hermanos, ¿qué no te das cuenta que Dios no está jugando con el pecado? Dios no está jugando con el pecado y te lo vuelvo a repetir, porque Dios no tendrá por inocente al que es culpable. así que hermanos, deje el impío su camino y vuélvase de una vez a Dios. Este llamado, este mensaje, hermanos, son para aquellos que han permanecido y permanecen en una actitud de indiferencias a Dios y que continúan aún así en su vida constante de pecado sin arrepentimiento. El llamado es para todo aquel que domina las apariencias. Aquí todos nos vemos muy bonitos, ya lo hemos repetido. Aquí todo el mundo levanta sus manos, adoramos a Dios como hace un momento, lloramos, pero algunos son fingidos nada más. Saben cuidar muy bien las apariencias. Algunos de ellos se han vuelto expertos en demostrar una vida espiritual ante los demás. Es más, algunos saben cómo hablar perfectamente del cristianón. ¿Cristianón? ¿Cuál es eso? Dios le bendiga, hermano. Aleluya, gloria a Dios, a su nombre. Paz de Cristo. Pero por dentro, le dijo Jesús, están llenos de pecado. Pero sabemos manejar muy bien las apariencias. Sabemos manejar muy bien el lenguaje dentro de la iglesia. Pregunto, ¿por qué este mensaje está siendo predicado hoy a la iglesia? No nomás a ustedes, sino a todos los que nos están escuchando. ¿Por qué? Escucha bien, porque hay cientos o quizá hay miles dentro de las iglesias que viven con una total indiferencia a Dios. Indiferencia a las cosas espirituales. ¿Y no saben que su destino está en juego? El destino eterno, hermanos, está en juego. No se trata de estar jugando con el pecado. Te vas a lamentar o te puedes lamentar el día de mañana cuando estés parado delante de ese tribunal y te diga, no los conozco. Va a ser terrible. y muchos se van a llevar muchas sorpresas. Muchos viven sus días como todos los demás mortales. Viven sus días bebiendo, comiendo, trabajando sin cesar y no se han dado el tiempo para considerar a Dios en sus vidas. No lo toman en cuenta, se levantan en la mañana, no oran, no leen la Biblia y así como se levantan, así se van a trabajar y así se van a hacer toda su vida y cada día trae su propio afán y cada día se le agrega su propia faena. Y el cristiano, entre comillas lo digo, vive sus días sin considerar a Dios. Viven con un pie en el mundo y un pie en Cristo. No se han decidido todavía. Sigue tomando placer su corazón en las cosas que más ofenden en el carácter de Dios. El carácter de Dios, hermanos, es santo y su palabra es santa. Si nosotros nos atrevemos a violar un solo principio de la Escritura, estamos atentando contra el carácter santo de Dios. Contra su carácter. Así es tener una congregación pero no ha nacido de nuevo. no hay arrepentimiento en su corazón. Asisten a una iglesia cada domingo pero aún permanecen en su indiferencia. No hay compromiso a la palabra de Dios. Muchos de ellos se siguen deleitando en lo que la Biblia llama pecado. Y tú me dirás, ay, Irán, pero yo ya no hago las cosas que hacía antes. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni a un humano. Por más misericordioso, por más amoroso, por más amable, por más espiritual que te la puedas dar, el libro de Isaías nos dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de aquel que es santo. Santo es el Señor, hermanos. Muchos de ellos lo hacen por ignorancia. Pero también muchos y un buen número de cristianos lo hacen en una manera deliberada en una actitud de rebelión contra Dios. Y Hebreos en el capítulo número 10 en el versículo número 26 hay una advertencia que a mí me me produjo un escalofrío tremendo. No lo vamos a ver hoy. Pero dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido la verdad no queda más sacrificio por el pecado. Hermanos, aun y a pesar de estar expuestos cada servicio a la presencia de Dios a través de los tiempos de alabanza de adoración somos expuestos muchos de nosotros cada servicio al buen alimento que nutre el alma. y nos alimentamos de este pan que descendió del cielo y nos lo comemos y lo digerimos algunos pero algunos otros lo rechazan. ¿Por qué lo rechazan? Porque tú vienes aquí escuchas la palabra escuchas el evangelio pero valga la palabra que voy a usar lo digieres pero al salir de esa puerta lo vomitas. ¿Por qué? Porque no lo aceptaste. Te dijeron que perdonaras y no perdonaste. El evangelio te habló acerca del arrepentimiento y no te quieres arrepentir. Estamos devolviendo el alimento que nos están dando hoy en las iglesias hermanos. El buen alimento lo estamos despreciando. Y aun y a pesar entonces de que mucha gente está siendo expuesta actualmente al evangelio de Cristo aún así no se arrepiente. muchos no quieren cambiar siguen en la misma condición continúan con la misma apatía y viven con la misma indiferencia que siempre han estado viviendo. Jesús les dijo estas palabras a esta clase de personas hermanos a esta clase de personas que habían experimentado la plenitud de su presencia vieron la gloria del unigénito del Padre entre ellos y Jesús les dijo que si en Tiro y en Sidón y en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros y hubieran experimentado lo que ellos experimentaron se hubieran arrepentido y Sodoma Tiro Sodoma Tiro y Sidón se hubieran actualmente de pie pero no les fue concedido eso hermanos quisiera preguntarte algo y sea honesto contigo mismo ¿cuánto tiempo llevas profesando ser cristiano? ¿un año? ¿tres? ¿cinco? ¿diez? ¿quince? ¿veinte? ¿y sigues en la misma condición? ¿cuánto tiempo llevas expuesto a la presencia de Dios? ¿cuánto tiempo llevas asistiendo? ¿cuántas veces has estado en la manifestación como hace un momento de la presencia de Dios en la adoración y permaneces en la misma condición hermanos? ¿cuántas veces has estado en eventos donde la palabra de Dios ha sido tremenda y hay una indiferencia no hay un cambio no hay fruto porque la raíz nunca recibió el alimento para ser nutrida ¿por qué no has cambiado? ¿por qué sigues viviendo de la misma manera? ¿por qué sigues siendo la misma persona? ¿por qué continúas resistiéndote a Dios? ¿qué te hace falta? ¿qué necesitas que suceda en tu vida? ¿quieres que venga una tragedia para que te acerques a Dios? ¿cuántas veces hemos escuchado de personas de hermanos en las iglesias que fueron alcanzados por tragedia para venir a Cristo cuando eso a lo mejor no era necesario pero por tu rebelión y por mi rebelión suceden las cosas que suceden hermanos ¿qué necesitas para venir a Cristo completamente? ¿qué acaso no ha sido suficiente lo que sabes de la escritura? ¿no ha sido suficiente lo que Cristo ha hecho por ti? ¿no ha sido bueno contigo? ¿qué acaso no has escuchado su palabra? ¿qué no has visto sus maravillas en tu propia vida que al día de hoy sigues respirando por su misericordia? que estás sano que no estás loco no estás en un manicomio no te hace falta absolutamente nada por la misericordia de Dios ¿no te es suficiente eso? ¿qué acaso no has probado de su gracia de su amor de su compasión ¿qué acaso no fue suficiente lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? hace dos días estaba viendo la película de la pasión de Cristo fue para mí algo que la estaba viendo el Señor si realmente la iglesia comprendiera esto no estaríamos en las condiciones en las que estamos si la iglesia de Dios valorara realmente el sacrificio de Jesús no le vituperara no pisara en su sangre con el pecado estaríamos humillados todos delante de su presencia ahorita mismo por su presencia por su gracia por su misericordia por la cruz del Calvario y muchos viven como si nada se hubiera pasado indiferentes totalmente porque hay indiferencia en la iglesia hermanos y quizás alguno me puede decir oiga indiferencia en la iglesia como que te estás equivocando de mensaje pues yo volteo y veo que todo el mundo canta todo el mundo aplaude adoran a Dios y las banderistas sacan las banderas y los músicos están tocando y adorando a Dios yo no veo indiferencia en la iglesia que no escuchaste que fue al final de la alabanza aplausos para Dios que no ves el avivamiento en la iglesia hermanos todos cantamos muy bonito y tú te podrás preguntar en que hemos sido indiferentes Irán yo no yo no soy indiferente a ver soy indiferente examínate a ti mismo y sé honesto y déjame decirte que si tú piensas que no hay indiferencia en la iglesia escucha bien lo que Malaquías en el capítulo número 1 habla acerca de esto los tiempos de Malaquías fueron determinados por la apatía por la indiferencia de la iglesia y dice ahí Malaquías 1 déjenos señal por favor ahí en Mateo capítulo 11 enseguida regresaremos y dice Malaquías en el capítulo número 1 versículos 6 y 7 escuche escuche la voz del padre escuche la voz del padre el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor si pues yo soy padre dice el padre celestial donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menosprecian mi nombre y el pueblo el sacerdote le contesta y decís en que te hemos menospreciado en que hemos menospreciado tu nombre versículo 7 las palabras de Dios en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable hermanos los sacerdotes en el tiempo de Malaquías comenzaron a tratar a Dios de manera indiferente como lo es actualmente les daba lo mismo empezaron a menospreciar a Dios en su palabra no lo tuvieron en cuenta es decir lo hicieron menos no le dieron importancia les daba exactamente lo mismo ofrecer un pan que otro pan que el cojo que si no y estas cosas hermanos manifiestan una actitud indiferente escucha bien una persona indiferente es aquella persona que ha perdido toda sensibilidad a las cosas que suceden alrededor es una persona que no muestra ni siquiera una actitud positiva ni negativa se mantiene totalmente indiferente el otro día estábamos en el mall y venía una persona en silla de ruedas y se cae nadie se acomidió a ayudar a ese minusvalido nadie la gente pasaba lo veía y no fueron capaces de ayudarle ¿por qué? por la indiferencia por su indiferencia hermanos las personas indiferentes son aquellas que son duras que son frías que son como un tronco ahí está estable no tiene ninguna animación permanece en la misma condición son totalmente insensibles a este tipo de personas les da la misma cosa que la otra y les preguntas ¿a dónde quieres ir a comer? a donde sea no me importa me da lo mismo McDonald's que Burger King me da lo mismo el Victoria Gardens que comer ahí con los tacos de McLupe me da lo mismo no me importa pues así de esa manera hermanos están comportándose en la iglesia de hoy con actitud indiferente lo mismo me da la persona que es indiferente carece de interés carece de importancia porque no las cosas que puede elegir no tienen consecuencias ni afectan ni una cosa ni otra por ese motivo se mantienen indiferentes ese tipo de personas dice me da lo mismo ir a la iglesia que no ir me da lo mismo alabar a Dios que no alabarlo es que ¿sabes qué? no siento nada me es igual si voy al domingo me da igual que no ir me da igual aplaudir que no aplaudir me da lo mismo no siento nada una persona que es indiferente hermanos es desapegada a todo no tiene interés en las cosas espirituales no le interesa se mantiene distante es decir está ahí pero a la vez que está ahí no está su mente está en otro lugar su mente está yovagando y pensando en las cosas que tiene por delante escucha bien una persona que ha abrazado la indiferencia manifiesta desgana y manifiesta falta de interés está totalmente desmotivada ¿y a qué le falta el interés a la presencia de Dios? no ora no lee la Biblia no hay interés por las reuniones de la iglesia que la congregación ofrece hermanos vamos a hacer una velada de oración cinco personas de trescientas hermanos vamos a hacer esto para ustedes para el beneficio de ustedes ¿qué encontramos? no tengo ganas estoy muy cansado trabajé mucho ayer es que la gasolina está bien cara es que esto es que aquello excusas 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 ¿por qué? porque no hay interés simplemente no te nace no tienes necesidad de Dios y esta actitud hermanos es sumamente peligrosa ¿y por qué es peligrosa? porque estas cosas este pecado este desinterés tiene consecuencias eternas nada más por eso nada más por eso ¿por qué? porque las consecuencias terribles que muchos van a pasar y si te lo voy a repetir que muchos van a pasar en el infierno ah que duro irán ¿sabe usted que Paul Washer muchos lo conocen inició una conferencia para jóvenes diciéndoles esas palabras de aquí a cien años muchos de ustedes van a estar en el infierno él no se midió actualmente ay no vamos a ir a infierno porque la gente se puede puede ser puede ser susceptible no hermanos lo que queremos es que usted despierte no sea apático no sea indiferente salga de esa tibieza y hágale caso a lo que dice la palabra conste que eso lo dijimos hermanos este mensaje es para la iglesia de hoy no es para la iglesia ni para los que estaban allá en Capernaum ni en Bethsaida es para la iglesia de hoy ¿por qué? porque tal vez puedes estar engañado pensando que estás bien cuando en realidad tu corazón está totalmente indiferente a Dios y eso es lo que dice Jesús regresemos a Mateo en el capítulo 11 versículo 23 esto fue lo que les dijo Jesús versículo 22 y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy permítame y quiero que preste mucha atención esto se lo voy a leer en la Biblia lenguaje sencillo está muy fuerte dice y ustedes habitantes del pueblo de Capernaum que creen que ya están en el cielo y quiero que observen muy bien como ellos pensaban ellos pensaban que estaban en el cielo dice que creen que ya están en el cielo déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno si o no dice eso Biblia lenguaje sencillo dice eso Ramón eso dice la Biblia el lenguaje sencillo ustedes que piensan que se van a ir al cielo dice Jesús no te engañes no te equivoques porque ustedes que rechazan el evangelio ustedes que siguen viviendo de la misma manera en el pecado y siguen indiferentes a ustedes le dijo Jesús les aseguro que van a estar en el infierno ¿qué encontramos aquí? encontramos por lo menos dos enseñanzas más que se encierran en esos pasajes hay un juicio y hay un comparativo lo primero entonces que notamos en esta sentencia abrumadora de Jesús es notar clarísimo que hay un recordatorio de que tarde o temprano habrá un juicio diga todos dígalo todos compareceremos ante un tribunal algún día todos sin excepción tu abuelita mi abuelito Michael Jackson Hitler todos y cada uno Amy Winehouse que se acaba de morir todos y cada uno vamos a comparecer ante un tribunal los cristianos ante el tribunal de Cristo y los que no conocieron a Dios los que fueron rechazados perdón los que rechazaron el evangelio van a estar de pie ante el gran trono blanco según Apocalipsis capítulo número 20 hermanos esta advertencia de Jesús no es sino una llamada de atención es un foco amarillo que te aparece ahí al frente de tu vista que te dice que se aproxima el rojo y el rojo es el término del fin de estos de este mundo perdón el juicio viene hermanos y Jesús y la palabra de Dios nos enseña a través de la historia que hubo un inicio Génesis capítulo 1 y que habrá un final Apocalipsis los últimos capítulos desde el inicio de la creación se estableció que el día de la tierra está contado y esto hermanos es doctrina si sabía usted que esto es doctrina es doctrina bíblica quizás ay no es que no es grato escuchar no es grato escuchar hermanos pero por el motivo de esto es que usted y yo aprendamos lo que dice la escritura y valorar las serias advertencias que nos hace la palabra de Dios he escuchado algunas personas decir es que no me gusta escuchar este tipo de mensajes se me hacen muy condenatorios sirán hablas muy duro el infierno y la condenación eterna bueno déjame decirte algo hermano nosotros los predicadores nosotros los predicadores somos torpes para hablar cualquiera y no le damos el sentido que debe de tener la escritura te imaginas si le diéramos el sentido que Jesús le dio a la palabra muchos ya no estarían aquí ¿por qué? porque Jesús les llamó víboras serpientes venenosas sepultos banqueados ¿y qué? pasó a los fariseos no les gustó esa palabra y a algunos de sus discípulos tampoco les gustó ¿por qué? porque decían maestro que dura es esta palabra ¿quién pues pueda soportarla? es por esa razón hermanos que quisieron matar a Jesús quisieron matar a tu maestro ¿por qué? por las enseñanzas por lo que hablaba por lo que anunciaba por eso repito hermanos arrepentámonos de una vez que no se nos olvide Hebreos capítulo 9 versículo 7 que dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? una sola vez y después de esto el juicio hermanos no hay reencarnación esa filosofía que te dice es que después de que tú te mueras te vas a ir a reencarnar en una jirafa en un elefante no es verdad tampoco es verdad lo que el limbo les ha enseñado que van a estar ustedes en un estado intermedio ahí reservados para cuando ya se limpien y se purifiquen puedan estar entonces en la plenitud del Padre eso es mentira del diablo no existe el limbo no existe el purgatorio no existen lugares intermedios por eso hermanos tengamos siempre en nuestro pensamiento la enorme escucha bien y quiero que me veas te voy a encargar que tus pensamientos tengas la enorme responsabilidad que tienes en tus manos Dios cuando te formó de la tierra te hizo del polvo sopló aliento en tu nariz y te encomendó escucha bien Dios vino y te encarga pon tus manos la vida y tú y yo somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida somos responsables nada de que chuchita la bolseara yo no sabía señor tú sabías oye qué pasó con la gente que está en África que nunca ha escuchado el evangelio bueno romanos dice que sin la ley perecieron y sin la ley serán de la misma manera juzgados porque tenían en ellos en su corazón escrito la palabra de Dios en sus corazones y toda la naturaleza que ellos tenían al frente les hablaba de la presencia y la gloria de Dios hermanos esa responsabilidad que tenemos de guardar la vida nos fue encomendada por Dios ¿por qué? porque llegará el día de rendir cuentas y de esto nos habla Amos 4.12 que dice prepárate para encontrarte con tu Dios la pregunta es si estamos listos ¿sabes tú que la mayoría de las personas actualmente y dentro de las iglesias no consideran eso? no lo quieren no quieren pensar en esto ¿por qué? porque siguen aferrados al pecado siguen aferrados al placer de su cuerpo no le dan la importancia que Jesús merece en sus vidas amigo persona que estás aquí déjame decirte lo siguiente ninguno de los que estamos aquí tiene la vida asegurada ninguno por mucha lana que tengas por muy altos datos que tengas nadie tiene la vida comprada el día de mañana el día en la noche me fue un paro partida con mi cama y ahí quedé hace 15 días un familiar de nosotros se quemó las piernas haciendo unas galletas en el horno y quién iba a pensar que por una quemadura en las piernas esta muchacha murió nadie una muchacha de 25 años nadie hermanos nadie sale a la calle pensando hoy me voy a morir ya me voy a morir no hermanos no es cuando tú quieras es cuando Dios te llame por eso insisto en las palabras de Jesús de que algún día habrá un juicio y en aquel día dice Reos 4 13 todas las cosas estarán desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta escucha bien en aquel día todos y cada uno de tus pecados y de mis pecados serán expuestos en su presencia aquellos pecados que tanto amaste aquellos pecados que pensaste que nadie te vio hacer ahí en lo secreto aquellos pecados que están almacenados en el disco duro de tu memoria de cuando tenías 12 años de edad 15 20 y que nunca salieron a la luz tú pensaste bueno pues es que nada pasa peco no pasa nada peco no pasa nada sabes la Biblia dice que somos necios al pensar así porque tú piensas que nada va a pasar y que nada sucedió déjame decirte que en aquel día las cosas que estuvieron ocultas saldrán a la luz delante de todos delante de todos el llamado entonces para nosotros es arrepentimiento arrepentimiento hermano el arrepentimiento es el llamado central del evangelio de Jesucristo eso engloba todo el mensaje del evangelio de Jesús arrepentimiento que cosa que cosa arrepentimiento hermanos porque si tú no lo haces corres el peligro de perecer en tus pecados ahora bien yo sé y entiendo perfectamente que este tipo de reflexiones no son muy consideradas no son muy amadas es en algo que en lo cual la gente no le gusta pensar ni meditar y tal vez pueda ser que por no querer pensar sea una de las causas de la indiferencia en la iglesia ¿por qué? porque viven de una manera despreocupada y descuidada ahora bien déjame decirte esta reflexión si nosotros pensáramos por un instante que no habrá juicio que no habrá cielo que no habrá infierno que no hay paraíso que no hay para qué rendir cuentas bueno entonces ¿qué caso tendría vivir la vida que vivimos ahora? ¿qué caso tendría guardarme? ¿qué caso tendría vivir en santidad? ¿qué caso tendría venir a la iglesia escuchar que flojera? ¿qué caso tendría? si fuera así hermanos dice Pablo porintios bueno si los muertos no resucitan bueno pues comamos y bebamos que mañana moriremos eso sí la vida fue como una canción un corrido ahí que te cantaron este viviste hiciste y moriste y chan chan no hermanos la Biblia nos habla de una eternidad ¿cuántos lo creen? lo cierto es entonces que si habrá resurrección de muertos si habrá resurrección de muertos ¿cuántos esperan a su señor? anelantemente como el centinela espera y aguarda a que salga la mañana así nosotros debemos estar esperando en las nubes que vengan por nosotros ya actualmente tú ves ahí ya se acerca esa avenida hermanos no estamos para jugar el hecho de que tú ignores escúchame bien el hecho de que tú ignores una verdad de la palabra no te exenta el hecho de que yo no conozca la ley de Estados Unidos no me exenta escuché perdón leí un artículo en internet que me pareció absurdo de unas personas en Brasil que una persona le envió a otra persona en una cajita los restos humanos de su hijo y cuando nos agarra la policía pues es que yo no sabía que era ilegal bueno cualquier persona en su sano juicio claro es ilegal no es ilegal pues esas personas absurdamente fueron ¿cómo se dice? fueron perdonadas de no ir a la cárcel por ese delito pero el hecho de que esas personas no conocieran la ley que se hacía exentos hermanos por lo tanto tú y yo si nunca leímos la biblia no nos exenta de lo que está aquí ¿si queda claro? y lo que va lo que va a suceder entonces aunque tú no lo quieras aunque tú puedas ser una persona que dice yo no creo en Dios yo no creo en ningún juicio bla 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 bueno sucederá de todas maneras y en aquel día solamente se escucharán dos veredictos y Daniel capítulo 2 en el versículo 2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra algún día serán despertados ¿para qué? para vida eterna pero otros para vergüenza y confusión perpetua por los siglos de los siglos sin tregua sin descanso y dice la escritura que el gusano de ellos nunca muere y la llama eterna nunca se apaga por eso hermanos debemos de considerar nuestro corazón cómo están nuestras vidas al día de hoy y que nuestras vidas sean vividas a la luz de la palabra pero escúchame bien que tu vida y mi vida caminen en rectitud sabiendo que vamos a rendir cuentas y que habrá un juicio no permanezcas indiferente lo siguiente que encontramos en este pasaje en Mateo 11 versículo 24 dice lo siguiente si usted lo lee ahí en su lugar dice por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti esto es un comparativo muy severo hermanos entre la ciudad de Sodoma y Capernaum escucha bien la mayoría de nosotros conocemos lo que pasaba en Sodoma cierto una ciudad completamente entregada al pecado de hecho la palabra sodomita significa homosexualismo había lesbianismo en la calle violaban niños era una cosa impresionante hermanos y todos sabemos esto estas ciudades reflejaron la mayor inmoralidad en aquellos tiempos y a causa de su pecado Dios decidió enviar juicio y exterminar a todos sus habitantes ¿por qué? por el pecado la pregunta es y alguien pudiera pensar bueno si Capernaum no tenía la inmoralidad que tuvo Sodoma y Gomorra porque fue una ciudad de Jerusalén no había esa inmoralidad ¿por qué entonces será más duro el castigo para Capernaum que para los sodomitas? ¿por qué? dijo Jesús por la indiferencia hacia Dios si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que Jesús hizo en ellas ellos se hubieran arrepentido Dios sabía que eso iba a suceder Dios lo conocía déjeme decirte que este pudiera ser el pensamiento de muchos decir bueno yo no le hago daño a nadie yo llego a mi casa en la noche me tomo mi café veo unas películas y ya no adultero no fornico no he robado no he chocado tampoco un famosísimo video por ahí que apareció no he chocado no he hecho nada es más no he matado a nadie asisto a la iglesia una vez por semana soy miembro activo de Casa de Oración soy bueno soy bueno y están como aquel publicano que oraba que oraba señor te doy gracias porque no soy como los demás hombres que bueno soy señor no te das cuenta no te enorgulleces de mi porque no he hecho nada malo no sabes lo que dice la palabra de ti que tu corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas déjame decirte que quien piensa así es una persona que se conoce como una persona moralmente buena es buena oye una vez me preguntaron oye mi abuelita se va a ir al cielo porque piensas que tu abuelita se va a ir al cielo bueno porque este pues ella nunca robó nunca adulteró fue buena toda su vida fue buena tenía Cristo o no ¿cuál es la respuesta? pues no muchos se engañan hermanos pensando que su moralidad los va a salvar delante de Dios no es por la moralidad de una persona es por la justificación es por la cruz y es por la fe en él nada más entonces los habitantes de Sodoma no tuvieron las buenas nuevas de salvación que tuvieron Capernaum y las demás Capernaum hermanos tuvo al mismísimo salvador del mundo caminando entre ellos y los que han ido a Jerusalén que los ha escuchado ¿cómo te fue? ellos comentan que todavía al día de hoy se siente una paz sobre todo ese territorio por la presencia de Dios que estuvo ahí ahora no es algo religioso ir para allá y sentir esa paz no solamente son comentarios que han dicho pero imagínate la repercusión que tuvo el haber estado Jesús pisando esa tierra entonces hermanos al Capernaum tener este tipo de presencia de Dios en su pueblo ellos tuvieron uno de los más grandes privilegios que nadie más tuvo nadie más se benefició por los privilegios que ellos tuvieron y por esos privilegios van a ser juzgados Corazín Betsaida y Capernaum tuvieron más privilegios que Tiro que Sodoma y que Sidón y eso es lo mismo al día de hoy hermanos muchos de nosotros tenemos privilegios más que otros tenemos la palabra profética más segura escrita e impresa en más de cuarenta traducciones y referencias diferentes la Biblia ha sido traducida a más de dos mil doscientos idiomas a nivel mundial de seis mil quinientos que tiene la tierra ¿te imaginas esa magnitud? actualmente tenemos software en las computadoras que con un solo clic te salen comentarios de cientos y de cientos de años recabados gozamos de la libertad para reunirnos con toda seguridad tenemos aquí bancas de lujo en algunas iglesias aire acondicionado buena palabra y los hermanos pues ya me gustó tenemos hermanos todas las comodidades que antes no tenían tenemos un buen número de grandes predicadores personas que nos están alimentando constantemente y te metes a internet y mira no te la acabas con todo lo que hay toda la palabra toda la mesa del señor está servida para nosotros hermanos ¿y qué hace el pueblo? permanecen indiferentes permanecen indiferentes permítame citarle las palabras que Jesús dijo en Lucas 12 47 la palabra la parábola del siervo infiel se lo voy a leer por favor póngame atención hablando de ese mismo contexto dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco vemos el mismo comparativo porque a todo aquel escucha muy bien porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado mas se le pedirá hermanos el principio es este a mayor privilegio mayor responsabilidad entre mas se sientes expuesto entre mas tomes y tomes y tomes mas se te va a pedir hermanos al igual que Capernaum Corazín y Bethsaida a muchos de nosotros se nos han dado privilegios Jesús nos dice que en el infierno habrá diferentes grados de castigo no será lo mismo para uno que para otros no será el mismo juicio para una persona que nunca conoció al señor que para aquel que si la conoció y sin embargo fue indiferente y porque lo se porque se que en aquel día va a ser así bueno muy sencillo porque Jesús es el juez de ese tribunal el sabe como funciona el tribunal de Cristo y el sabe como va a ser el trono blanco porque el ya estuvo ahí y el me lo dice aquí y me advierte irán ten mucho cuidado de no entrar en una etapa de enfriamiento o desinterés o de desgano o desánimo o de falta de interés por las cosas espirituales porque si tu permaneces así irán el día de mañana tu y yo nos vamos a ver en el tribunal y tu casillo va a ser mayor que el otro porque tú te tuviste la verdad tuviste todo lo que los demás no tuvieron a mayor privilegio mayor responsabilidad hermanos pido a Dios de veras con todo mi corazón y está adorando toda la semana que esta palabra no la menosprecies que la consideres muy bien delante de ti y que no se te olvide lo que has escuchado hoy porque por esa misma enseñanza vas a rendir cuentas el día de mañana y tú te puedes reír te puedes burlar y te puedes decir lo que tú quieras y puedes seguir ahí arriba jajaja jijiji ojojo pero el día de mañana nos vamos a ver todos allá ay hermano me quieres asustar me quieres infundir temor déjame decirte que tienes toda la boca llena de razón te quiero asustar quiero infundir temor porque sabes por qué porque la palabra de Dios o nos dice o te andas por la derecha o te andas por la derecha si nosotros tuviéramos el temor hermanos de que un día vamos a dar cuentas no daríamos lo que andamos haciendo toda la vida si realmente tú tuvieras el temor de Dios en tu corazón y yo lo tuviera me medía y me amarraba por las cosas que estaban por suceder hermanos y con esto vamos sobre el final y también te voy a decir por qué te quiero infundir temor porque si los profetas del antiguo testamento gritaban hermanos en las calles juicio de Dios viene sobre la tierra juicio de Dios viene sobre la tierra Israel arrepiéntete que me hace pensar a mí que no lo tengo que hacer de la misma manera Charles Spurgeon en uno de sus mensajes llamado fuerza a los entrar él empieza por un lado y por otro y se va al juicio y se va aquí y se va allá y al final de toda su exposición dice de alguna o de otra manera te voy a forzar a que entres a la presencia de Dios porque ese es mi trabajo decía él entonces hermanos de alguna otra manera lo vamos a hacer ay es que a mí me gusta que me prediquen bien bonito sí sí hay predicaciones muy bonitas que nos van a llegar al corazón nos van a ministrar pero también hay llamadas de atención y advertencia ¿cuántos dicen amén? hermanos quiero gritar a voz en cuello que la iglesia de Dios se arrepienta de sus pecados noé durante 120 años estuvo dice la biblia que fue pregonero de justicia y por 120 años sí él estuvo advirtiendo del juicio que venía y se burlaron de Dios no lo tomaron en cuenta y dice Mateo 24 37 que como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron estas personas hermanos ¿y qué dice la biblia? se los llevó a todos Apocalipsis 9 20 dice que aún y a pesar de que la gente escuchó el mensaje de predicación del evangelio que la gente estuvo expuesta dice la biblia en Apocalipsis 9 20 y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas del juicio ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata de bronce de piedra siguieron en la misma idolatría y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus hurtos esta gente no quiso arrepentirse ni aún que les predicaron tan fuerte como he intentado en esta tarde todos ellos recibieron el justo juicio de Dios por su total indiferencia hermanos que no te suceda esto a ti también vamos a refinar cuál es la solución a todo esto qué puedo hacer si me encuentro en un estado de tibieza o de indiferencia a Dios escucha bien el único camino es mediante el arrepentimiento y la fe el único camino por eso dice Jesús en los textos base que comenzó a reconvenirles comenzó a exhortarles hermanos porque Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y esta palabra reconvenir o arrepentimiento perdón significa reconsiderar volver a pensar escucha bien a partir de obtener más información es como eso una persona que va por el frío y número 10 se dirige hacia los ángeles y le habla a su amigo le dice oye fíjate que hay un accidente en el 10 salte por favor porque te vas a entretener ahí está completamente parado esta persona cuando recibe más información que lo que hace se va por el 60 si o no o sigue pues dice bien bonachón no pues le voy a seguir sobre el 10 no ninguna persona en su sano juicio hace esto hermanos en esta tarde lo que he intentado hacer es darles más información de lo que la biblia dice para que reconsideres tu camino que lo endereces lo mismo sucede entonces en el ámbito espiritual consideremos bien nuestras sendas hermanos y cuál es la condición de nuestro corazón Jesús hermanos es el único que puede perdonarte tu indiferencia tu pecado acabamos con Isaías 55 ábrelo por favor ¿listo? Isaías 55 3 dice Dios inclinad vuestro oído inclina vuestro oído y ven a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David versículo 6 buscada a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar hasta ahí hermanos hermanos Dios recibe al pecador Dios está con los brazos abiertos para recibir a todos aquellos que hemos fallado que hemos pecado Dios es el único que puede llamarnos al arrepentimiento no eres tú porque dice la escritura que el arrepentimiento es un don de Dios Dios es el único que puede limpiar tu vida a través de la cruz del calvario escucha bien Dios es el único que justifica al que es injusto el que perdona al que es culpable y merece castigo y Dios es el que favorece a quien no merece ser favorecido así es Dios amplio en perdonar amplio en perdonar no quisieras tú en esta tarde reflexionar ahí en tu lugar meditar en lo que te he proporcionado y darle una respuesta a Dios examínate a ti mismo delante de Dios y ve si hay tibieza en tu corazón ve si has entrado en una indiferencia a Dios y escárbale quiero invitarte a que te pongas de pie Señor te damos gracias 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 Señor porque tú nos bendices con tu palabra Señor Señor tú dejaste tu palabra Señor completa Señor toda ella Señor y la dejaste para recibir todo el consejo que está en ella establecida Señor todas las cosas por ti fueron escritas Señor y tanto es importante Señor las doctrinas de la gracia de la misericordia como también no son estas advertencias Señor como parte de nuestra identidad la identidad de la iglesia Señor como hijos tuyos necesitamos atender a tus advertencias Señor el tiempo está próximo ya Señor ya no hay más tiempo Señor estamos corriendo contra el reloj Señor porque el día de hoy está más cerca nuestra redención que el día de ayer Señor donde los justos te verán donde todos aquellos que perseveraron alzarán sus ojos a ti Señor y verán Señor venir entre las nubes al hijo del hombre Señor al hijo de Dios levanta tus manos y dile Señor yo quiero ver ese día quiero ver ese día Señor cuando vengas por mí en una nube Señor y sea arrebatado Señor en los cielos por tu misericordia Señor queremos vivir para ti Señor queremos ver aquel día Señor donde los cielos se abrirán Señor y veremos tu gloria Señor tal cual es te veremos a ti Señor y los justos recibirán su recompensa Señor aquellos que permanecieron fieles a tu palabra aquellos que se guardaron en santidad aquellos que perseveraron en tu doctrina que tuvieron temor de ti Señor aquellos que caminaron en santidad en tu palabra Señor aquellos que se guardaron Señor de las cosas de este mundo Señor si hay alguien indiferente aquí Señor en esta noche en esta tarde Padre enciende su corazón en el poder de tu Espíritu Santo Señor convence de pecado de justicia y de juicio Señor Señor despierta esa alma despierta ese espíritu Señor como aquella profecía Señor del valle de los huesos secos Señor que había que no había vida en ellos que había sequedad Señor si hay alguien aquí en esa condición despierta su espíritu en el nombre de Jesús por el poder de tu Espíritu Santo sopla el aliento del cielo Señor da vida da coyunturas da carne y da soplo al Espíritu Señor te lo pido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor despierta corazones Señor levanta varones consagrados a ti mujeres Señor entregadas jóvenes adolescentes niños que despierten al llamado de tu voz que despierten Señor de esa apatía de esa indiferencia a ti Señor te lo pido en el nombre de Jesús Señor haz la obra en cada corazón en el nombre de Jesús ahora levanta tus manos iglesia todos levanten sus manos y dígale Señor te veré tal cual es te veré tal y como tú eres Señor manténme Señor con ese espíritu de avivamiento Señor en mi corazón la llama encendida en mi corazón y aunque padezca persecución hambre escasez cualquier cosa Señor quiero perseverar en ti no quiero dejar que las cosas de este mundo Señor enfríen mi corazón que me vuelva apático Señor indiferente quiero estar encendido y que las luchas y las pruebas las pueda pasar contigo Señor para verte el día de mañana escuchar la voz que dice buen siervo y fiel pasa al gozo de tu Señor gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús te bendecimos te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús Amén dale un aplauso Señor Señor Jesús aplausos Gracias.